Empezar y para arrancar me gustaría, para arrancar este tema me gustaría relatar una interesante historia. Es la historia del primer full stack javascript. Básicamente era un diseñador que sabía de diseño web pero no sabía desarrollar, bueno sabía html y css. Un día se le dio por la inquietud de empezar a desarrollar aplicaciones web o hacer que funcionara de manera dinámica con el javascript en la web, validar formularios, hacer que se movieran cositas. ¿Si recuerdan esa época? Bueno, en ese momento ahora ya sabía hacer cosas, ya sabía volver la web dinámica con javascript y era el momento de pensar, ok, él se puede volver un desarrollador, pero no, en realidad no quiero ser un desarrollador así del todo, ¿sabes? La verdad yo creo que más bien aprendo javascript del lado de servidor. ¿Cómo? ¿Cómo así? ¿Javascript del lado de servidor? Pues sí, voy a hacer lo que necesito de traer la información de la base de datos, validar y todo eso del lado de servidor y ya. Tenemos como conclusión el primer desarrollador full stack de javascript. Era un diseñador y ahora es un desarrollador javascript. Si hay una historia en el mundo real que pruebe esto, por favor me lo recuerdan al final de la presentación. Bienvenidos. Los backend, los web backend existen, sí, los API frontend existen también, no son de un mundo, de un mundo exterior ni de un universo paralelo. Mi nombre es Pablo Andrés Dorado Suárez, pueden encontrarme en redes sociales como panderes95, aquí están mis datos de contacto por si necesitan algo, comentarme al final. Esta es una historia de arquitecturas de sistemas, básicamente. ¿Cuál es la premisa? La premisa es que los sistemas basados en capas apestan, ¿ok? Todo eso de capa de presentación, capa de todo eso que aprendimos de la capa MVC y lo que aprendimos de muchas cosas, apestan para crear sistemas. Es horrible, es listo. Pero, desarrollar componentes basados en capas está bien. ¿What? ¿Cómo así? La cuestión es la siguiente. Vamos más un momento atrás a la definición de sistema. ¿Qué es un sistema? Conjunto de componentes conectados entre sí en un orden definido y que cumplen una función. Esa es mi definición. Tomemos una de Wikipedia. Conjunto de elementos o partes coordinadas que responden a una ley o que ordenadamente están relacionadas entre sí y contribuyen a un determinado objeto o función. Eso es lo que dice Wikipedia. Entonces, en ese mismo sentido, tener un sistema basado en una red de nodos conectados, componentes, aplicaciones que se conectan a varios servicios, cosas así complejitas del mundo real, sistemas bancarios que se conectan para hacer compras, para hacer pagos, redes sociales en tu aplicación y todas esas cosas que ahora conectamos en servicios, vienen en definición a ser lo mismo que una pila de capas conectadas entre sí. Sí, eso es un pancake. La cosa es que, en definición, esas dos cosas son sistemas. Pero, ¿cuáles son las diferencias? Pongamos un caso de ejemplo. Facebook. ¿Qué sería Facebook si todo el core de su aplicación estuviera diseñado en una sola base de código? Pues bien, tendríamos el load balancer, tendríamos la capa de presentación, tendríamos servicios caché, bases de datos y sistemas de archivos. Esto es un análisis que se hizo de la arquitectura de Facebook de, no sé, 2009. Pero hay que tener en cuenta una cosa. Facebook ha mutado mucho más allá de lo que tenía en el 2009 y ahora es esto. A ver, Facebook Login Account Kit, App Links Open Source, Sharing on Facebook, Messenger Platform, Facebook Ads, App Invites, Social Plugins, Push Notifications, Audience Network, Games, Marketing, Live API. ¿Ustedes considerarían tener todo eso en una misma base de código, en una misma aplicación? No, no, yo tampoco, la verdad. Pero, bueno, eso que tiene que ver con el mundo de desarrollo y cómo se relaciona con la parte de startups, emprendedores que llegan y dicen, ok, voy a crear mi primera startup. Bueno, estamos muy acostumbrados quizá por series como Silicon Valley a veces, quizá por ejemplos en nuestra misma industria, a ver a estos personajes, los unicornios. La cosa es que los unicornios son esos seres míticos y mágicos que saben hacer diseño, desarrollo, hacen front-end, back-end, hacen la base de datos, suben todo al servidor y te tienen tu aplicación lista en menos de 72 horas, eso es mentira. Pero, te tienen tu aplicación lista una sola persona. ¡Wow! Es increíble. Sí. ¿Y existen esas personas? Sí. Pero, esta es la realidad. Google está formado por unicornios. Facebook está formado por unicornios. Netflix está formado por unicornios. En grandes empresas existen unicornios. Ellos se dan el lujo de acaparar el mercado de los unicornios, que si bien existen, son muy pocos. Así que, si tú eres una startup y quieres iniciar tu producto y quieres conformar tu equipo de solo unicornios que sean capaces de hacer todo tipo de roles en el desarrollo de tu producto, si consigues, si no tienes unicornios, si terminas no teniendo unicornios en tu startup, está bien. Si por el contrario tienes un unicornio, tienes que estar feliz porque está dentro del 1% de esas startups que tienen un unicornio. Si tienes más de dos unicornios, definitivamente estás en Equalia. Hay dos maneras de empezar un producto en una startup. Una de ellas es Get Shit Done y la otra es Get Shit Right. Permítanme les explico estas dos diferencias de manera más clara. Get Shit Done. El mismo pancake, front-end, back-end, storage. Alguien se encarga de desarrollar el front-end para que se vea lindo el HTML, se encarga de desarrollar el back-end para que los servicios estén y el storage, que es el platico, que tiene todos los datos y todo eso en una misma aplicación en tiempo real, con sockets, con conexión a redes sociales, con integración en pagos bancarios y todo eso en tres meses. Tienes un MVP. ¡Felicitaciones! Ahora, ¿es ese MVP escalable? ¿Ese MVP te va... componentes que hagas de ese MVP te van a servir para seguir desarrollando más adelante o en algún momento vas a llegar a tener una mezcolanza tan grande, una cosa tan revuelta que vas a decir, uy no, la verdad, paremos aquí, volvamos a empezar y seguimos creciendo el producto más adelante cuando tengamos algo más organizado. Supongo que eso le ha pasado a muchos que están aquí sentados. No sé, pueden levantar la mano. No hay lío. Por otro lado, ¿qué pasaría si nosotros dijéramos, tenemos el mismo pancake, pero ese pancake en realidad viene siendo un solo componente de nuestro sistema? ¿Qué pasa? Si tuviéramos como ese componente, y son las mismas capas, pero ahora ya decimos que no es front-end, si no es una vista, no es back-end, si no es el controlador, y no es el storage, si no es el model. Listo. ¿A qué nos vamos con eso? Con que ese... Nos vamos a que eso es solo un componente de nuestro sistema. Aquí, bueno, ya se viene un poquito más de historia. 1990, 1991-92, crisis del software. Personas a nivel mundial deciden que existe una crisis del software. ¿Cuál es la crisis del software? No sé si alguien recuerda en la universidad, en programación orientada a objetos que le decían crisis del software, y si no estudiaron algo relacionado con desarrollo, pues aquí les cuento, y a los otros les... Hagamos memoria. En los 90's, se decía que había una crisis del software, porque el software era difícil de mantener, difícil de crecer, y en últimas, muchas personas pasaban por el código, y se hacía inestable, se llenaba de errores, a medida que crecía era muy, muy complejo mantener estas cosas, ¿por qué? Porque en esa época, aún trabajábamos con datos planos, por ejemplo, no trabajábamos con algo que era una persona, un objeto persona, y la persona tenía nombre, edad, nombre, apellido, edad, fecha de nacimiento, dirección y teléfono. Teníamos nombre de la persona, apellido de la persona, edad de la persona, fecha de nacimiento de la persona, sí, teníamos la edad, fecha de nacimiento de la persona, nacionalidad de la persona, dirección de la persona, y teníamos todos esos datos para cuantas personas quisiéramos repetir, si éramos un poquito más inteligentes, creábamos estructuras abstractas de datos, pero aún así, era muy difícil mantener, y crear estructuras y arquitecturas verdaderamente complejas, se hizo mucho más fácil cuando empezamos a programar orientado a objetos, y ahí es donde empezamos a pensar en un parámetro llamado desarrollo por componentes. ¿Qué es el desarrollo por componentes? Volvamos levemente, leve, leve, a este grafo. Bueno, esta es la base de mi aplicación. No, en realidad no es la base de mi aplicación, esta viene siendo tan solo un proceso de mi aplicación. Digamos que es el proceso, hagamos imaginación, y digamos que es el proceso del cual yo obtengo el login de los usuarios. Este es el proceso que me permite a mí listar mis productos. Ya más o menos sabemos para dónde vamos, un marketplace, un comercio electrónico. Este me permite integrar pagos, este me permite conectarlos con redes sociales, compartir. Este me permite saber mis usuarios que están comprando, a quién están comprándole, cómo están comprando, analíticas y todo ello. Y si se dan cuenta, hay muchas aplicaciones o hay muchos módulos de las aplicaciones que se conectan a ello. Y esto no solo va al ámbito de la web. Y ahí es donde viene mi primera historia. En el 2014, tuve mi primer caso de fracaso como desarrollador. Y digo caso de fracaso horrible. Quedé muy mal en tiempos. Me desfase como un mes de la fecha de entrega que yo me había comprometido. Me pidieron desarrollar una aplicación para carpooling. Y yo dije ok, dame los servicios para conectarme, dame los diseños y yo tengo la aplicación en un mes y medio. Me dijeron listo, te damos un mes y medio y si la tienes en un mes, entonces te vamos a dar una bonificación del 50%. Yo, listo, de una, acepto. Vamos, empecemos. Y empecé a desarrollar y lo primero que hice fue hacer la primera ventana. Conexión con Facebook. Hice la conexión con Facebook, integración perfecta. Tenía los datos del usuario, estaban listicos, ya, ya, ya. Cuando login de usuario, bueno y el servicio de login de usuario. Ah, vale, dile a nuestro CTO que te haga el diseño de login de usuario. Que te haga el servicio para login de usuario. Y me hace el servicio para login de usuario y yo lo conecto y ya tengo login de usuario. Pero en realidad no era un login de usuario, era un servicio para obtener los datos del usuario con el nombre de usuario o el correo y la contraseña. Como así. Pero, y el servicio como tal. No, no, lo que pasa es que, y ahí entendí. Get shit done. Volvemos al caso del get shit done. Por hacer el MVP rápido, pensamos en, y esto es 2014, época en la que ya hablábamos de API REST, época en la que ya hablábamos de arquitectura orientada a servicios, época en la que ya hablábamos de muchas de las innovaciones de la web moderna. Y aún así, una aplicación hecha sin framework, lo cual da lugar a muchos problemas, porque no se aplican patrones de diseño que ya están probados, sino que simplemente se hacen las cosas así, el machetazo. Y, la, el login funcionaba sobre la página. Era una página en PHP que se rendería, entonces la aplicación dependía, entonces el login simplemente iba a devolverme a mí un, iba a devolverme a mí a la página del usuario. ¿Qué le tocó hacer al CTO? Le tocó copiar y pegar el mismo servicio y en lugar de devolverme un JSON. Lo cual no tiene absolutamente nada de sentido en esta vida, porque se supone que tú no deberías copiar y pegar código si tú ya tienes el código hecho. Pero así pasó, terminó copiando muchas cosas y al final, de retrasos y retrasos que yo tenía, terminé diciéndole, sabes que mira, voy a empezar yo a trabajar en la API, a construir la API, porque no tenemos tiempo para terminar y tenemos más o menos un mes que ya nos resta. Entonces él dijo, listo, vele trabajando y si él tienes dudas, ¿qué me tocó hacer? Empezar a aprender cómo funcionaba la base de datos, empezar a aprender cómo funcionaba la arquitectura que él había construido para la aplicación, que no tenía nada que ver con MVC, en realidad todos los controladores integraban código así súper monolítico, capa de presentación, capa de negocios y capa de almacenamiento en un solo controlador, en el mismo controlador traía las consultas, hacía las validaciones y hacía todo en el mismo archivo y yo quedé sorprendido y dije, ok, ¿y ahora qué hago? Un mes después empecé a diseñar mi propio framework para crear APIs en Node.js. Ahorita les cuento de ese framework, se llama Bull.js y fue mi primera experiencia desarrollando un framework como tal y ahí aprendí muchas de las cosas de arquitectura que les estoy contando en este momento. Una de las cosas más interesantes que me di cuenta ya como conclusión de esa historia es que Get Sheet Done acabó con el tiempo que yo tenía planeado y en últimas tuve un malentendido con el CEO de esa empresa y digamos que ya podemos saltar la página en ese sentido. Get Sheet Right. Volvamos acá. Una aplicación que tú puedes hacer en dos meses, un chat para usuarios en el que tú puedas conectar doctores con pacientes, su nombre es Dogmety, lo creamos en esa misma época y yo lo trabajaba como algo alterno a ese desarrollo que estaba haciendo inicialmente. Pasé de desarrollar una aplicación en Android a desarrollar una aplicación web con un amigo. Que en este momento de hecho está dando una conferencia en el Workshop 1. Y la cosa es que en ese momento aprendimos algo. Si separábamos los roles, éramos capaces de adelantar demasiado trabajo. Como ambos éramos muy nuevos en el mundo de JavaScript, teníamos el tiempo suficiente para aprender y mientras uno iba adelantando el desarrollo de algo, el otro iba aprendiendo. A medida que iba pasando el tiempo, podíamos ir escalando entre aprende, desarrolla, aprende, desarrolla, aprende, desarrolla. Esta fue una de las experiencias más gratificantes que tuve en todo el proceso porque terminamos viendo el verdadero valor de separar roles. Y en ese tiempo solo trabajábamos como dos cosas, front-end y back-end. ¿Recuerdan el asunto de los unicornios? Bueno, el problema de muchas startups, en mi opinión, es que separamos los roles entre front-end y back-end. Front-end es quien se encarga de hacer un cliente web generalmente. Back-end es quien se encarga de hacer aplicaciones de servidor. Les tengo una propuesta interesante y es la siguiente. ¿Y qué tal si tenemos un API front-end y un API back-end? ¿Qué haría el API front-end? Básicamente sería una persona que se encargará de diseñar los servicios, cómo deben funcionar, cómo deben recibir los datos, cómo deben devolver los datos, diseñar las pruebas para que el API back-end y de paso escribir los controladores y las vistas para que el API back-end haga toda la lógica de negocio, se encargue de lidiar con la base de datos, se encargue de lidiar con el almacenamiento, con el tiempo real, con todas esas cosas. Si tenemos dos personas haciendo un API, no solo obviamente saldrán a la mitad de tiempo, sino que tendremos ese mismo beneficio de poder aprender, desarrollar, aprender, desarrollar al doble de su capacidad. Entonces, tengamos dos desarrolladores para desarrollar una API, no un back-end, no un back-end de una aplicación. Estamos hablando de la API de un sistema. Empecemos a pensar de manera sistémica. Empecemos a pensar en que este pie es interesante, en que este pancake es interesante, pero esto es aún más lógico, aún más sensato. Puede parecer complicado al principio, pero si lo empezamos a hacer poquito a poquito, nos vamos a dar cuenta que en un par de años podremos tener un mini Facebook. O de hecho, podremos ya tener un Facebook. A ese punto, ya en este momento, pues digamos, ya llegó como tal a conclusiones. Pero no antes sin hacer un último paréntesis. La historia que aquí acabo de construir, tiene que ver con dos lecciones. Una para los developers, otra para los emprendedores. Sé que aquí hay developers y emprendedores por igual. A los emprendedores me gustaría decirles, piensen cómo se va a hacer una aplicación. Ayúdense, acompáñense de co-founders técnicos, buenas co-founders técnicos, que tengan este tipo de pensamiento. Porque ellos les van a ayudar a que sus empresas no solo crezcan y que su producto sea bueno. No piensen en get it done, porque debo tener mi producto rápidamente, porque debo entrar a convocatorias y a rondas de financiación y a vender rápidamente. Piensen en que si su producto es lo suficientemente maduro en el momento que llega al mercado, independientemente de que sea un MVP o de que ya sea un producto súper robusto, para el momento en que ustedes ya tengan algo bastante maduro en términos de arquitectura, es muy importante esto, porque en el momento en que empiecen a escalar, va a ser mucho más fácil. Es como un, hagamos el recorderis. Por el lado de los desarrolladores, la conclusión es más del lado de, ¿saben? Es interesante cómo se hace el desarrollo actualmente, front and back end, móvil. Pero si piensan que ese trabajo se puede dividir en dos lados, front and back end, entonces para cada componente, para aplicaciones web, para aplicaciones de servidor, y luego lo podemos escalar a otras arquitecturas, microservicios, arquitecturas responsivas, cosas, basadas en eventos y muchas otras cosas. Pero si piensan en componentes y en que ustedes van a desarrollar el front end y el back end de un componente como tal, están hechos. Esa es la conclusión que he tenido de 10 años programando, 6 años desarrollando y 4 años de experiencia como tal en la industria. Si esa es la manera en la que, en la que a mi modo veo que está creciendo la industria, no nos lo perdamos, no cometamos ese tipo de errores y más bien hagámoslo divertido y aprovechemos las ventajas que eso tiene. Así como un too long during rate, startups wake up, en serio, pensemosla bien. Bien, sistemas basados en estilos arquitectónicos de capas. ¿Recuerdan el pancake? Si pensamos en un sistema como eso, están muertos, bien muertos y enterrados si se puede, por favor. A un alto nivel construir un sistema actual requiere métodos basados en el desarrollo por componentes. Esto implica que es necesario plantear equipos que desarrollen componentes. Ya estábamos hablando de eso. Si por ejemplo pudiéramos tener una persona que hiciera el login, a una persona que hiciera la parte del listado de carrito de compras y otra persona que hiciera la parte de compartir y comprar y la otra que hiciera el sistema de pagos. Y todo eso lo separamos en aplicaciones diferentes. Y si al final lo integramos todo en las aplicaciones móviles, en las aplicaciones de escritorio, en las aplicaciones web, con personas diferentes, equipos diferentes para eso, perfecto. Si es una startup, entonces, aunque me estoy adelantando, los unicornios son extraños, casi mitología. No busques formar equipos conformados de unicornios. Vuelvo a repetirlo. Deal with it. Un producto jamás se hace con una persona. Jamás. He oído historias del tipo, mi CTO construyó todo el MVP, toda la arquitectura y ahora es el que decide cómo funciona todo porque él es el que la construyó. Pero los desarrolladores de la empresa no están contentos porque el CTO toma decisiones que, según ellos, no dejan crecer al producto. Como por ejemplo, en lugar de emigrar de una plataforma que fue deprecada, vamos a seguir con ella hasta el último día, hasta que se cierre el servicio y luego sí empezamos a emigrar. Pero por ahora crezcamos producto. ¿Qué se debería hacer primero? En mi opinión, la verdad, migrar. Pero bueno, son cosas de ese estilo. Una aplicación siempre debe ser construida por un equipo de trabajo. El riesgo de terminar con algo sumamente monolítico y épicamente inflexible es muy alto. Así que hay que pensarlo. Generalmente no pienses en tener un desarrollador para iniciar tu producto. Piensa como mínimo en dos. Uno para cada componente. Tengan expertos temáticos. Alguien que sepa hacer APIs. Alguien que sepa trabajar con bases de datos. Alguien que sepa hacer aplicaciones web sumamente épicas. Inclusive, ya a medida que van creciendo los equipos, a medida que va creciendo el producto. Crea equipos para cumplir funciones específicas de tu producto. Separa los roles de esas funciones, ni siquiera del sistema como tal, sino de las funciones entre frontend y backend de cada componente. Si aún no estás en la capacidad de crear equipos, porque eres una startup con menos de 15 empleados y la mitad de ellos trabajan en ventas, desarrollo, diseño y otras cosas. Entonces, imagínate cómo podría esto llegar a crecer y cómo podría llegar a ser cuando ya sea más grande. Para que lo que estás haciendo ahora, se acomode a cuando vayas a tener varias personas. Y eso es todo. Muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta. Si la tienen, este es el momento perfecto. Buenos días. Oye, me llamó la atención que decías aprender, desarrollar, aprender, desarrollar. Por tu experiencia, ya en una empresa, cuánto tiempo dejarías de aprendizaje y cuánto tiempo de desarrollo. Yo sé, porque a veces es como la parte del tiempo de entrega y no sé. O cuál sería como la mejor práctica para ti. Bueno, generalmente cuando tú estás construyendo un proyecto, cuando tú estás construyendo, tengo experiencia a ambos lados. Trabajando con agencias y al mismo tiempo construyendo mis propios startups y mis propios productos. Cuando tú trabajas en una agencia, hay mucho tiempo para aprender. Demasiado. Es decir, a punto de que tú empiezas a aprender, empiezas a construir y te la pasas más leyendo GitHub, mirando cómo hacer, cómo mejorar, leyendo artículos técnicos e inclusive escribiendo tus propios artículos técnicos que escribiendo código. Pero como tienes tanto tiempo, como son contratos para firmas grandes y los tiempos son bastante, hay buenos colchones de tiempo, tienes la oportunidad de hacer esas cosas. Cuando construyes tu propio producto, ocurre algo diferente. Y es que uno está acostumbrado a que tiene que tener esto para mañana, porque mañana tenemos un demo, porque mañana tenemos una ronda de negocios, mañana tenemos algo con un inversionista, un potencial inversionista. Tenemos una reunión, vamos a mostrárselo a un amigo, vamos a recibir feedback. Entonces, en ese caso, la belleza de tener dos roles en el equipo y no estar integrado por una sola persona, es que siempre hay un flujo. El flujo en el que tú tienes que desarrollar los servicios y la lógica y todo está diseñado y a medida que lo van desarrollando van construyendo el producto. Si se hace todo bien y se diseña todo desde el principio con una buena metodología de desarrollo, Scrum, con TDD, algo así, entonces es posible inclusive llegar al punto donde tú vas aprendiendo, dedicas un 25% a 30% del tiempo total del desarrollo a aprender cosas nuevas o a innovar y el resto del tiempo lo dedicas a trabajar en el producto porque ya sabes que en un momento se van a integrar todos los componentes de tu producto. Pero en el caso de que tú tengas que depender de alguien más, mientras, y es ya 50-50, 50 aprendes, 50 desarrollas, uno aprende mucho más y al final los productos que tienes a un año o a dos años terminan siendo increíbles. ¿Alguien tiene otra pregunta? ¿Alguien tiene otra pregunta? Tal vez en otra ciudad de México, tal vez incluso en otro país. ¿Qué herramientas, no sé si has tenido esa experiencia y qué herramientas recomendarías para un trabajo remoto? Bueno, arranquemos por una pista interesante. Si escucharon mi acento no soy mexicano, claramente soy colombiano. La cosa es que sí es posible trabajar remotamente con estos mismos estándares. Hay que tener dos o tres cosas importantes a la hora de trabajar con equipos remotos. Primera, ten una lista de todo el backlog de tu producto antes de empezar a desarrollar. Ten una lista de todo el diseño, todos los requerimientos, cómo van a estar los servicios, cómo se va a aprobar todo. Tienes que ser súper estricto, sí, y seguir las metodologías de desarrollo casi que al pie de la letra. Y decir, estos son los tiempos, estos son los resultados que debemos tener. Se puede buscar personas por fuera, en freelancer vas a encontrar muchas personas que están disponibles, en ángeles vas a encontrar muchas personas, en linkedin también, pero en facebook es donde vas a encontrar la mayoría de personas, sobre todo porque vas a tener de primera mano lo que comentan, lo que escriben, cómo interactúan, con qué se entusiasman, con qué nos entusiasman, qué comparten y en última, cuánta pasión le imprimen al desarrollo. ¿Alguien tiene otra pregunta? Bueno, de acuerdo. Me gustaría finalizar mostrándoles el dichoso framework que les había prometido. Básicamente, permítanme un momento. Ok. Oh, eso no era. BULL.JS es un framework construido solo para desarrollar APIs y solo APIs. ¿Cuál es la filosofía detrás de BULL.JS? Que utilizar Sales.JS te permite hacer cosas muy rápidas, pero tiene el mismo problema que tiene Sales, que tiene Rails, que tiene Django y que tienen todos los frameworks tradicionales. Y es que te van a, o al menos de entrada, te van a decir, oye, tú puedes hacer la página web acá también, tú puedes hacer la aplicación web acá también y puedes integrarla de una, hazlo. No tienes problemas. Pero, ¿recuerdan el caso del dude que cometió el error de meter todo en una sola aplicación y luego cuando era el momento de desarrollar la API, fue un total desastre? Bueno, basado en esa experiencia dije, solo APIs y nada más que APIs. Punto. Bueno, hemos trabajado en BULL alrededor de un año desarrollando BULL.JS, pensándolo desde cero, pensando en su arquitectura. Es un pancake, es una arquitectura MVC y está basada en espacios de nombres. Entonces, es JavaScript, pero es como si fuera Java, le pones var usuario es igual a aplicación.modelos.usuario. Entonces, permítanme un momento, aquí les puedo ir mostrando. Arrancar en una aplicación en BULL.JS es increíblemente fácil. Realmente, los módulos son así. Se definen las APIs utilizando espacios de nombres. Inclusive, es posible, inclusive los módulos son clases que se exportan y tú los traes y los importas como clases. Lo cual es bastante genial. El enrutador es súper sencillo y ¿saben qué es lo mejor? El enrutador trae Express por defecto, pero no es obligatorio usar Express. Puede utilizar Express, CoA, puede utilizar Happy. Y no tiene uno de los grandes defectos que tenía 6.js y es que tenía solo un ORM para sus bases de datos. No, nosotros permitimos que el desarrollador utilice su propia librería de bases de datos. Actualmente soportamos de manera oficial MongoDB, MySQL, MySQL Compromises. Soportamos Mongo, Mongoose, aparte de MongoDB, soportamos Redis y estamos trabajando para integrarlo con Firebase como si fuera el motor de almacenamiento. Pero si tienen alguna idea, algo que pueda ayudar a crecer el producto, cualquier cosa, esta es su oportunidad para ayudar a crecer un producto bastante increíble. Y de hecho tenemos soporte de muchas cosas. Para OAuth, para envío de correos, para MySQL y todo esto. Bueno, finalmente, yo vengo por parte de una comunidad llamada GenteBull. Me gustaría que nos siguieran, somos GenteBull en Facebook, arroba GenteBull en Twitter. Esta noche vamos a hacer un streaming del cierre de la campus. Hay pizzas, así que no se lo pierdan. Nosotros les vamos a avisar dónde está. Y nosotros tenemos bastantes artículos. Aquí en realidad hay poquitos, pero si nos vamos a Facebook, que es donde nosotros más publicamos, van a encontrar que nosotros publicamos videos. Hacemos publicaciones de muchas cosas, sobre emprendimientos, sobre código, sobre cómo va la industria. Publicamos cosas súper interesantes como esto. Publicamos, hacemos unboxing, pero también tenemos artículos. Hacemos 10 segundos, donde en 10 segundos ustedes se pueden informar de algo supremamente increíble. Tenemos aquí el calendario de las presentaciones que hicimos y muchas cosas más. Así que no se lo pierdan, pueden seguirnos. Y finalmente quiero agradecerles por haber estado aquí. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.